Amigos y amigas, muy buenos días, te saluda tu amigo y servidor José Guillermo Rubalcaba Díaz, pues lo prometido es deuda. El día de hoy, miércoles 7 de diciembre, estamos aquí en la casa de mi gran amigo Jaime Adame Vega, ¿cómo estás Jaime? Muy bien, muy buenos días a todos, pues muy bien, gracias, adiós. Gracias a Jaime por permitirnos estar aquí en tu casa. Yo ayer les estuve comentando que el día de hoy quería venir a transmitir desde aquí, desde tu casa, a la Virgencita de Guadalupe que llora. Y me está diciendo que está llorando ahorita en este momento, entonces yo se los quiero compartir a todos ustedes para que la veamos. Yo ahorita me voy a acercar lo más que pueda, voy a ver si puedo poner luz para que se vea un poquito mejor. ¿Si encendió mi luz? No. Voy a encender mi luz para que, ahí está. Esta es la Virgencita hermosa que llora. Y ahorita voy a tratar de hacer un zoom. Ahorita ya le pusieron, ¿desde cuándo empezó a llorar Jaime? Ella empezó a llorar el día último de noviembre. El día último de noviembre empezó a llorar. Y tú has de decir, pues no se ve. Pues quiero decirte que sí se ve. Porque voy a mostrarte hasta dónde vienen ya su lágrima. Es hasta acá. Aquí está, miren. Jaime, pudiéramos, así con tu dedo, mostrarle a la gente ahí dónde es todo esto que se ve. Es más, mira, aquí abajo cómo se ve la mancha. Ya, ¿dónde va? Donde ya está escurriendo la lágrima. Es como un aceitito. Miren, vamos, Jaime nos va a señalar desde dónde viene el aceite. Miren, ahí está el aceitito. Viene bajando. Viene bajando, bajando, bajando. Ahí está, mirenlo, ahí está el aceite. Y aquí está, donde, ahí está, miren, cómo se ve en su dedo exactamente el aceitito. Es como olor a rosas. Vean, mirenlo, vean aquí está. ¿Tiene olor? Ajá. A ver, déjamelo, vuelvo, acerca tu dedo. Oye, de verdad, de verdad, tiene olor, tiene olor. Amigos y amigas, pues vean ustedes, esto es maravilloso, es algo que la verdad no sé cómo explicarlo, pero aquí está. ¿Recuerdan la vez que vine, la primera vez, pues no, estaba llorando? Jaime nos platica que la Virgencita empieza a llorar empezando el mes de diciembre, ¿verdad? Y deja de llorar, ¿cuándo, Jaime? Ya cuando le hago su reliquia o su rosario. Una vez que le hace su reliquia o su rosario. O su rosario ya deja de llorar. ¿Esto es cada año? Eso es cada año, ya son que como 25 años más o menos lo que tenemos con ellos. ¿25? 25 años. Y tú me platicabas que cuando vivía el padre Bernal, quería que la donaran la Virgencita a la iglesia, ¿verdad? Pero, pues no, yo creo que el mejor lugar es aquí con ustedes. Es aquí con nosotros, fue lo que nos dijeron mucha gente. ¿Verdad? Así es. Jaime, van a participar en la, la velación sería el día 11. El domingo, si Dios quiere, el día 11, a partir de las 8 de la noche. A partir de las 8 de la noche. Dime la ubicación, por favor. Es en la avenida Raúl Gámez, número 21, Colonia Burócratas. Colonia Burócratas, frente al parque. Frente al parque. O frente a la cancha, los jueguitos que están aquí. De la Colonia Burócratas. De la Colonia Burócratas. A partir de las 8 de la noche será la velación. Y luego, el día 12, vamos a peregrinarla. Vamos a peregrinar a mi familia y su servidor. Vamos a recorrer todo el recorrido de la peregrinación. Y ya, si Dios quiere, pues llegamos y se ve el otro ratito el día 12. Y ya, si Dios quiere, ya para el día 14 se le hace su reliquia. El 14 será la reliquia. Amigos y amigas, pues quiero hacerles la invitación para que, por favor, nos apoyen. Ahorita yo vengo a entregarle una caja de sopa que nos mandó la señora Mendoza. Ya se la entregué y le acabo de entregar también 100 pesos que nos mandó nuestra amiga Emma Ramírez. Quiero aprovechar esta transmisión, amigos y amigas. Tenemos también ya una persona que nos donó la carne para la reliquia. Entonces, quiero invitarte para que nos apoyes. Apóyanos, por favor. Necesitamos desechables. Necesitamos los contenedores. Platos, tenedores, servilletas. Todo lo que se pueda utilizar para este evento. Ah, sí, miren, ahí está saliendo una. Miren, 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 miren. Vean ustedes, está saliendo una. Una lágrima. Aquí por el lado izquierdo. Miren, miren, ahí va a salir una. Oye, qué bonito. Esto es lo que yo quería. Ser testigo de esto. Estoy haciendo un acercamiento para que ustedes vean. Por este lado se ve tan bien. Vean ustedes, vean ustedes. Ahí está. Se ve perfectamente bien como le brillan sus ojitos. ¿Cómo le brillan sus ojitos donde está llorando? Es la Virgencita de Guadalupe que llora. Es una bendición, la verdad. Y yo lo prometí. Yo quise ser testigo de esta transmisión, de esto, que año con año nuestra Virgencita se manifiesta. Es una manifestación, Jaime. Y que si tú te estás dando la oportunidad. Miren, aquí en un ladito del algodón, ahí se ve que está escurriendo el aceite. Aquí por el lado izquierdo. Aquí. Ahí se ve como está escurriendo el aceitito que la Virgencita está derramando. Vean ustedes qué belleza. De verdad. Esta es la Virgencita que llora. Y amigos y amigas, esto si a ti dio nuestro Señor la Virgencita de Guadalupe te está dando la oportunidad de que tú seas testigo, testiga de esto, es por algo. Tienes que ayudarnos. Tienes que participar con nosotros. Esto es un milagro, Jaime. En serio. Yo lo considero que es un milagro porque la Virgencita de Guadalupe es muy milagrosa. Vean ustedes aquí en el piso cómo se ve ya el aceitito. ¿Puedo agarrarlo? Sí. Vean ustedes el aceite que está derramando esta Virgencita. Aquí se ve otra vez aquí, miren. Aquí se ve y aquí se ve otra. Aquí se ve cómo está derramando sus lágrimas. Este aceite es bendito. Miren, aquí lo estoy regando para que vean que sí es verdad. Me voy a persinar con este aceitito porque es milagroso, Jaime. Es milagroso y la verdad. Gracias primero a tu familia, a ti, Jaime, porque me permites compartirle esto a la gente. Y aquí estoy para decirles, por favor, vamos a hacerle su reliquia. Ayúdanos. Ya nos falta muy poquito. Necesitamos los contenedores, pues, para que la reliquia vaya más higiénica y más rápido. Además, si tú nos quieres donar un frasco de café, azúcar, vasos para la velación, hazlo con todo gusto. Ponte en comunicación con Jaime. ¿Cuál es tu número, Jaime? Es el 872. 872. 836. 836. 0327. 0327. Por favor, pónganse en contacto con Jaime. Y nosotros vamos y lo recogemos. Nosotros vamos y lo recogemos para que nos ayudes. El día 11 queremos que se le haga su relación bonita y traer algo para las personas que se quedan aquí a velar la Virgencita de Guadalupe. La verdad, Jaime, estoy impactado. Te lo juro que yo no me imaginaba esto. Estoy impactado. Esa es la palabra correcta porque, la verdad, no me imaginé que fuera así. Yo me imaginaba que fuera una lagrimita, pero no. Está derramando esta lágrima, su aceitito, por todo su cuerpo. Aquí se ve donde va bajando, donde va bajando. Vean aquí. 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 Aquí se ve donde el aceitito viene bajando desde sus ojos. Y esto no lo estamos inventando. Esto no lo estamos inventando. Esto es natural. Y esto se está viviendo en nuestra ciudad de San Pedro, de las colonias Coahuila, en la familia de mi gran amigo Adame Vega. Esto es aquí en San Pedro. Esto no lo estamos inventando. Esto es natural. Esto es único. Esto no es un truco. Aquí está nuestra hermosa Virgencita de Guadalupe manifestándose para que todos nosotros, los mexicanos, y los que no somos mexicanos, que aman también a nuestra Virgen, que sepan que ella es muy milagrosa. Y este acontecimiento es porque ella se está manifestando. Ella lo hace porque se manifiesta aquí en la familia de mi amigo Jaime. Y esto es un significado, un símbolo que necesitamos promoverlo. Que la gente... Ayer me preguntaron que dónde era. Ayer que estuve transmitiendo, me estaban diciendo que dónde era. Ahora, ya les estuve explicando. Este video se va a quedar aquí. Lo voy a subir a Facebook y a YouTube para que la gente lo pueda ver y que se regalen la oportunidad. Esto es un milagro. En serio, regálense la oportunidad de venir y visitar a nuestra Virgencita de Guadalupe. Igual, si tú quieres participar en la peregrinación, los pueden acompañar, ¿verdad? También a ustedes, ¿verdad? Ellos se van a concentrar también allá en la salida de la peregrinación para que acompañemos a nuestra hermosa Virgencita de Guadalupe. Este algodoncito que tiene aquí, me imagino que se ha de empapar, ¿verdad? Sí, ese apenas se lo pusieron ahorita en la mañana. Apenas ahorita en la mañana se lo pusieron. En una señora se lo puso. Y te aseguro que... Voy a tratar de hacer un acercamiento, a ver, sí. A ver, para que ustedes vean dónde brilla su carita, sus ojitos, donde vean cómo ahí se ve, cómo empieza. Y ahí está derramando su lágrima. Ahí se ve. Ahí se ve, miren, exactamente en el ojito derecho. Ahí se ve donde empieza a derramar su lágrima. Es maravilloso, ¿verdad? Y pues ahorita que estoy yo aquí, quiero agradecerle a mi Virgen de Guadalupe, porque yo la venero también. Porque me dio la oportunidad de estar aquí y compartirles a ustedes esta hermosa transmisión. Amigos y amigas, si tú tienes fe y crees en ella, ven. Ven, visítala. Y si puedes apoyarnos para hacerle su reliquia, hazlo. Te vas a sentir muy bien. Y como se lo dije hace un momento, si Dios nuestro Señor te dio la oportunidad de estar viendo esta transmisión, fue por algo. Toca tu corazón y vamos a festejar, a venerar a nuestra Virgencita, porque esto que está pasando en este momento es único, es un milagro. En serio, esto que estoy viviendo yo, jamás en la vida me lo hubiera imaginado que yo iba a estar aquí, presente en este acontecimiento. Y aquí no hay nadie que digas tú, no es cierto, le están haciendo algo, le están poniendo algo. O hay algo atrás. No, te voy a mostrar por la parte de atrás de la Virgencita que no hay nada. Absolutamente nada. Es nuestra Virgencita de Guadalupe que se está manifestando aquí con la familia. Miren, aquí voy a mostrarles. Con la luz estoy viendo donde brilla, miren. Aquí, 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 aquí se ve el aceitito. Miren, aquí viene bajando de aquí. Viene bajando, 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 bajando. Y aquí está, miren. Este es el aceitito. Ahí está. Qué maravilla, de verdad, Jaime. Te lo juro que ni quisiera dejar de transmitir. Esto es maravilloso y quiero invitarles a mis amigos que ya están aquí en la transmisión. María Escobedo dice, amén. Gracias. Jorge Trujillo. Quiero decirles que también, gente que vive fuera de San Pedro y que quiera apoyarnos, lo pueden hacer también. Bien, ¿tienes alguna tarjeta a donde se puedan depositar? Sí. Por favor, márquenle a Jaime. Dame otra vez tu número, Jaime, por favor. Es el 872-836-0327. A ver, otra vez. 872-836-0327. Por favor, pónganse en comunicación con Jaime. Él te da un número de tarjeta o si puede ser por el OXO, no sé. Para mis amigos que viven fuera de San Pedro y que quieran apoyarnos. Amigos y amigas, Rubalcaba no se va a prestar a un truco. Rubalcaba está viviendo este momento maravilloso. Y yo te invito para que tú también seas parte de esto que yo estoy viviendo en este momento. Ven, visítala. Si no lo crees, ven. Ven y visítala para que te des cuenta que la Virgencita de Guadalupe se está manifestando. Este es un milagro para la familia Adame. Y yo creo que esta Virgencita escogió el lugar. Así como se manifestó a Juan Dieguito, que le dijo, ve y dile al líder en ese momento sacerdotal que yo quiero que me construyan aquí una capilla. Se le manifestó a Juan Dieguito y hoy aquí se está manifestando con ustedes. Son manifestaciones, Jaime. Así como ha habido apariciones, como hay plasmaciones también en los árboles, en la pared. Aquí la Virgencita de Guadalupe ahora se está manifestando así, llorando. Y es un aceite. Te aseguro, Jaime, que este aceite es muy milagroso. Te aseguro que este aceitito, si hay personas que quieran venir y checarlo, y están enfermas padeciendo de alguna enfermedad, vengan por favor. Yo presiento que este aceite es muy milagroso, ¿verdad? Jaime, pues muchas gracias. Y la verdad, no me canso. Quiero seguir aquí, pero yo sé que es muy larga la transmisión. Quiero que por favor la compartan y por favor ayúdennos. Si se te hace difícil ponerte en comunicación con Jaime, márcame a mí. Y yo con todo gusto voy hasta tu casa y recibo tu apoyo y se lo hago llegar aquí a Jaime. Así como ya le traje este donativo. Ayúdenos, necesitamos contenedores, las charolitas, vasos, cucharas. Si nos quieres regalar algún frasco de café, azúcar, porque vamos a tener la velación de la Virgen. Y queremos que mínimo las personas que estén aquí, pues mínimo ofrecerles algo, ¿verdad? Jaime, muchas gracias. Y la verdad, me voy con este gran regalo. Ah, la dirección. Pásenme la dirección. Ya la dijimos. Es Avenida Raúl Gámez, número 21, colonia Burócratas. Avenida Raúl Gámez, número 21, colonia Burócratas. A media cuadra del parque. Exactamente, donde está el parque, donde están los jueguitos y la cancha, en frente. Casi en frente, aquí donde quiera que preguntes, aquí te van a decir dónde está la Virgen que llora. Así es que, amigos y amigas, Dori Flores, igual, puedes venir y aquí tenemos una cajita para que hagas tu donativo, aquí. Lo que tú quieras. Y ahorita voy a dejar mi donativo personal aquí, porque la verdad, háganlo también ustedes. Y como les digo, si tienes algún familiar o tú te sientes enfermo, ven, por favor, la Virgencita de Guadalupe es muy milagrosa. Y quiero que, por favor, la compartan, esta transmisión. Esta Virgencita es maravillosa. Siempre, cuando te veas en una necesidad, habla con ella, invócala. Y vas a ver que esta Virgencita maravillosa te va a dar tu salud o te va a sacar de tu problema. Vean, en serio, vean, 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 vean cómo están las lágrimas hasta acá. Ah, aquí se ve, aquí se ve, miren, en la madera, cómo están las lagrimitas de la Virgencita. De verdad, amigos y amigas, quiero, por favor, que vengan y la visiten y ayúdenos, porque queremos hacerle su reliquia como cada año se la hace Jaime, la Virgencita le provee y siempre se hace su reliquia. Hoy queremos que no sea la excepción. Y si lo dudas, regálate la oportunidad de venir. Ven, esto no es un juego, no es un cuento. Esto es la verdad. Ven, para que veas tú, cómo en este momento le están saliendo sus lagrimitas a la Virgen de Guadalupe que llora. Pues esta Virgencita, aunque ustedes no lo crean, ya es muy, 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 muy famosa. Pues ya nos vamos, Chumari. Muchísimas gracias. Díganme en serio, si ustedes quieren que yo vaya rápido a recoger su apoyo, yo voy inmediatamente. Vamos a ayudar a Jaime, a su familia, para que se haga la reliquia. Vamos a apoyar. Araceli Gómez, bendita por siempre, madre mía de Guadalupe, cúbrenos con tu manto bendito a mí y a mi familia. Ayúdenos, por favor, con lo que sea su voluntad, cien, doscientos, lo que sea. Lo importante es poner nuestro granito de arena. Jorge Trujillo, buenos días. Marisela Valveras, muy buenos días. Buenos días, Araceli Gómez, María Escobedo, Jaime García. No he visto ninguno que me digan, yo quiero ayudar, yo quiero apoyar. Buenos días, amigo, que tengas un buen día. Chumari. Dori Flores, compartido, muchas gracias. Juanita Espinosa. No he visto ningún mensaje que me digan, Rubalcaba, yo quiero ayudar a Jaime para que se le haga su reliquia a la Virgencita. Quiero que compartan este video y la dirección ya la saben, en donde estamos, para que vengan y la visiten. Jaime, ¿cuántos días faltan para, a qué hora es el novenario? Es a las seis, siete de la tarde. Están rezando a seis o siete, ¿verdad? Así es. Muy bien. Pues, Jaime, muchísimas gracias por permitirme estar aquí. No, muchas gracias a usted por venir. Pues, aquí los esperamos, si Dios quiere, el día once de diciembre y el día catorce, la reliquia, si Dios quiere. Así es. Muchísimas gracias. Gracias a tu familia. Y, te lo juro que no quisiera terminar, pero ya nos tenemos que ir. Aquí les dejo esta bella imagen de esta bellísima Virgencita de Guadalupe. Aquí la tenemos. Dice Rocío Anguiano, yo puedo con arroz, Pepe, unos kilos, ¿sí? Sí, Rocío, con todo gusto. Dime si paso por ellos y yo con todo gusto se lo hago llegar. Ah, miren sus ojitos. No, hombre, qué chulada. En serio, en serio, miren sus ojitos. Fíjate, Jaime, déjame te digo algo. Perdón, perdón por decirlo. ¿No llevas tríza? No, no, no. Perdón por decirlo. Pero ahorita que yo llegué, Jaime, yo veía su carita como triste. Y mira cómo se le ve ahorita ya su carita. Como contenta. Como contenta. Te lo juro, te lo juro que cuando yo llegué la veía como triste. Pero miren, ahorita ya se le ve su carita muy contenta. Amigos y amigas, vamos a poner un granito de arena. Vamos a ayudar porque la verdad sí, sí vale la pena. Siempre que necesitamos algo, es a lo primero que nos encomendamos, a la Virgencita de Guadalupe. Héctor Armando Flores, buen día, yo apoyo a mi hermano con una caja de sopas. Muy bien, Héctor, excelente. Tú me dices y yo paso. Mi hermana Susana Rubalcaba. Primero Dios, yo quiero ir a visitar a nuestra madrecita. Ven, hermana, no te vas a arrepentir. Ven. Dori Flores, yo copero. Eso, así quiero que me digan. Así quiero que me digan. Y miren, yo les quiero dar un tip. Como se los dije hace un momento. Si Dios nuestro Señor te está dando la oportunidad de que veas esta transmisión. Es porque te contactó, te conectaste con ella. No es una cosa que haya pasado por suerte. No. La Virgencita te está poniendo en comunicación a través de nuestra transmisión. Y yo te agradecería muchísimo. De verdad, si te nace apoyar a la Virgencita, ven tú y traerlo. Ven hasta aquí para que tú veas y que tú mismo lo veas por ti mismo. Que no te lo cuenten cómo es verdad que la Virgencita de Guadalupe está llorando. Y quiero que la veas cómo le cambió su rostro. En serio, yo lo estoy viendo. Le cambió su rostro de alegría. Hace un momento que yo llegué, la veía triste. Pero vean ahorita cómo le cambió su rostro, su imagen de su rostro. Bellísima. En serio. Vengan. Lo que tú le quieras venir a donar. Igual si no quieres traer nada, aquí tenemos esta cajita donde tú puedes apoyarnos. ¿Verdad, Jaime? Con lo que sea tu voluntad. Por favor, vengan. La dirección ya saben dónde es. Si quieres, hoy mismo pasa. La persona que quiera, yo voy. Pero yo les recomendaría que vinieran. Si mi Padre Dios, mi hermana Susana dice, yo coopero con sopas. ¿Sí? Sopas. Necesitamos, este, desechable. No se les olvide. Mi hijo Pepe Rualcaba Junior, allá en Monclova. Repórtate, hijo, también. Bueno, yo me reporto con ustedes. Pero en serio, yo quisiera que no se perdieran esta oportunidad de venir y visitar a nuestra Virgencita de Guadalupe. Te lo juro que estoy atrapado aquí, Jaime. Yo siempre en las transmisiones estoy muy desesperado. Siento cuando ya están muy largas, pero aquí yo quisiera quedarme todo el día transmitiendo esto que nuestra hermosa Virgencita de Guadalupe nos está dando a entender. Algo nos quiere decir, Jaime. Algo nos quiere decir. Igual a lo mejor la gente que está enferma puede venir y con su dedito tomar su aceitito y untarlo, ungirlo en tu frente. Y yo te aseguro que mi Virgencita te va a sanar. Regálate esta oportunidad. Y yo, en este momento, porque luego dicen, ay, Ruhalcaba es puro wiri wiri y no coopera y nada más quiere que nosotros cooperemos y no sé qué. A mí mi Virgencita me bendice. Y voy a cooperar esto, miren, doscientos pesitos, Jaime. Sí, muchas gracias. Hermano, para algo van a servir. Sí, muchas gracias. ¿Sí? Claro que sí. Igual, si no hay gente que quiera traer especies con dinero, necesitamos comprar. Así es. ¿Verdad? Jaime, pues muchas gracias. Te digo, no me quiero ir, pero ya me tengo que ir porque hay que ir a trabajar. Pero la invitación es para que todos ustedes, de verdad, toca tu corazón. Dice, toma el rostro, Pepe, otra vez. Ahí te va. Veanlo en serio. Vean qué belleza. Ahí se ve cómo le cambió su carita. Ahorita, en serio, yo la veía muy triste. Pero le cambió su rostro muy bonito. Rocío, ven, por favor. Igual le dices a Jaime que te regale un algodoncito. ¿Se puede hacer? Claro que sí. Que te regale un algodoncito para que se lo lleves a tu mamá, Rocío. Ven, mejor tú traes la caja de sopita. Al cabo, aquí tú conoces, tú por acá vivías. Y miren, aquí está. Sigue llorando la virgencita. Y este aceitito te lo juro que te va a sanar de cualquier enfermedad que tú tengas. Por favor, compartan esta transmisión. Estoy en San Pedro. Esto está pasando en San Pedro. Y tenemos oportunidad. No te quedes con las ganas. Porque la virgencita deja de llorar después de que ya le hacen su reliquia. ¿Verdad, Jaime? Así es. La virgencita, haciéndole su reliquia, al día siguiente deja de llorar. Amigos y amigas, que pasen ustedes un excelente día. Ayúdenme, por favor. Ayúdenme, ayúdenme. Y yo quiero que ahorita todos los que estamos aquí conectados, pongan su granito de arena. Ayúdenme. Este momento es único. Y no te lo pierdas por nada del mundo. Así como tenemos tiempo para ir a los bailes, regálate, por favor, un momento para venir a visitar a nuestra virgencita. Te está hablando. Por eso estás aquí. No estás por morbo, estás porque la virgen te contactó con nosotros. Y quiero que vengas para que, por favor, nos ayudes para hacerle su rica y deliciosa reliquia. Amigos y amigas, muchísimas gracias por haberme acompañado. No me canso, no me canso, no me canso de estar aquí viéndola como sigue llorando. Miren, aquí, aquí, aquí se ve como viene escurriendo el aceitito. Aquí, este aceitito es maravilloso. Miren, ni modo que digan que es mentira. Aquí lo tengo en mi dedo. Jaime, muchas gracias. No, muchas gracias a usted. De verdad, gracias por permitirme estar aquí en tu casa, tu familia. Muchísimas gracias. Es un verdadero honor estar aquí en este momento. No, pues muchas gracias a todos. Y los esperamos el día 11 y el día 14. Primeramente, Dios, aquí vamos a estar. Los que gustan venir, pues aquí están mi mamá todo el día. Este, y ahorita se va a trabajar. Llego a las 4, pues si gustan venir también. Muchísimas gracias, Jaime. Dios te bendiga. Amigos y amigas, pues ya lo saben, vengan a visitar a nuestra Virgencita de Guadalupe que llora. Se despide tu amigo y servidor José Guillermo Rubalcaba Díaz. Por favor, si estás aquí es porque la Virgen quiso que tú estuvieras y quiere que vengas y la visites. Regálate esa oportunidad. Si tú estás enfermo, estás enferma, manda a alguien. Y yo te aseguro que mi amigo Jaime te va a regalar un algodoncito. Aquí pusieron este algodoncito en sus manitas para que ahí se esté juntando poquito aceite, ¿verdad? Y ese algodón lo pueden donar. Se lo llevas a tu familiar que esté pasando alguna enfermedad. Por favor, regálense esta oportunidad. Este es un milagro. Este es un verdadero milagro. Y vean, aquí no hay conexión de nada. No hay conexiones de mangueras. No hay nada. Aquí está la Virgencita hermosa. Y voy a tomar por el otro lado porque luego dicen, ¿está conectado alguna manguera? No. No es manguera. No hay nada. Está la Virgencita manifestándose aquí, frente a ti. Por favor, regálate esa oportunidad. Que Dios los bendiga a todos y que mi Virgencita los siga cuidando. Y por favor, vengan. Tenemos tiempo. Estamos iniciando. Vengan. Que Dios les bendiga. Bye, bye. Tchau, tchau, tchau. ¡Gracias!